¡Venga! ¡Felicura! ¡Bret! ¡Ale! ¡A! ¡Venga! ¡Bret! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pret! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pret! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias. Poczekaj, chodzimy ręką. I przy sobie ta ręka jest. Bawie świetnie. Angar. Red, ale. Riduj��는 WHIT BP! W любили? Ađ? R Solidför słuchaj. Ađ? Anonim. Angar. Parad, nie jestified. Wlat, wlat, wlat. Bawie, wlat! ¡Gracias! 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 ¿Leила? Me he evato todos No, si no, si no Es una ibanaria No, es así Es un poco alto Pero yo me anexista Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 a esa a esa a esa como estoy de nuevo de nuevo ¡Dios! ¡Hagan! ¡Nos amanei tu tiempo! ¡Nos amaneis ¡Alel! ¡Alel! ¡Nos amaneis ¡Nos amaneis ¡Nos amaneis ¡Nos amaneis ¡Nos amaneis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh señor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Oh no! ¡BRAVO! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.